Hola que tal amigos yo soy Rubén Villani y bienvenidos nuevamente a mi canal Que bueno que estas aqui, que bueno que le diste click a otro de mis videos Porque el dia de hoy te voy a hablar sobre como consegui mis primeros 1000 suscriptores Y 4000 horas de visualizacion para poder monetizar mi canal En mi ultimo video muchas personas me dejaron comentarios y dudas Sobre como conseguir esos 1000 suscriptores y 4000 horas de visualizacion Y me preguntaron como lo hiciste, como lo hiciste tu Y bueno pues quise hacer este video para explicarles un poco sobre como lo consegui yo Esa es mi experiencia personal, es lo que me funciono a mi Y a su vez darles algunos consejos que se que les van a servir para poder llegar a cumplir estos requisitos Que Youtube nos pone para poder monetizar nuestros canales Bueno primeramente quiero decir que no creo yo que existe una formula como tal Algo que tu digas, oye sabes que, haz esto y con esto seguro te monetizan el canal En mi caso batallé muchisimo y se los comenté en este video en el que les hablaba sobre mi primer pago de Youtube Fue muy dificil para mi conseguir esas 4000 horas y esos mis suscriptores no creen que fue facil Me llevo mas de un año hacerlo, pero al final de cuentas se logro o no se logro Y pues ya, ya mi canal esta monetizado Bueno cuando yo empece a hacer videos, hacía videos sobre tipos de personas Eso fue con lo que empece hace como dos años y medio mas o menos Y yo esperaba una respuesta de la gente que no se dio, como yo creo que a muchos nos pasa Y pues si me desanimaba un poco porque yo pensaba Oye pues invierto mucho tiempo en edicion, mucho tiempo grabando en hacer un guion Y la gente pues realmente no esta viendo mi contenido Que es lo que tengo que hacer, yo tambien tenia pues esas dudas Pero bueno, igual seguia haciendo videos, no? Asi que empece a hacer videos en los que salia a la calle, hacía entrevistas Y pensaba, bueno si interactuo con la gente tal vez esa gente luego quiera ver mi video Y luego lo comparta y asi mas gente lo mire, no? Si tuve un poco mas de alcance con esos videos Pero no fue el suficiente o el que se necesitaba para poder montezar el canal Asi que era un cuestionamiento pues constante, no? Bueno que tengo que hacer, que tengo que hacer, que tengo que hacer Y en ese tiempo yo queria comprar un automovil Y me lo pasaba viendo videos de autos Viendo videos y videos y videos de autos Para saber cual comprarlo, que eran reviews practicamente Para conocer el automovil porque era un modelo nuevo Y pues queria saber como iba a ser Habia gente que se habido sobre esto Y me empecé a dar cuenta que era enorme la cantidad de vistas que generaba este tipo de videos Entonces cuando compre mi automovil Dice bueno voy a hacer un video, un review sobre mi auto Y si, lo hice, lo grabé y lo subí a la plataforma Ese video ni siquiera lo compartí Y actualmente tiene 110 mil vistas La verdad es que ese video fue el que me hizo a mi llegar a esas 4000 horas de visualización Y pues si, a ese le agradezco practicamente haber conseguido esas 4000 horas Pero aqui la cosa no es pensar Que ah, entonces tengo que comprar un automovil O tengo que comprar un carro para poder monetizar mi canal Pues no, no se trata de eso Se trata de que pensemos un poco en las cosas que estan de moda En las cosas que la gente quiere ver Y que por lo tanto se convierte en contenido que es buscable O sea, contenido que resuelve las dudas de la gente Que cuando alguien tiene una pregunta Oye, como será esto, oye, como se hace esto Entra a Youtube y lo busca Ese tipo de contenido es el que hace que generes vistas Y por lo tanto tiempo de visualización Por ejemplo ahora con la salida del nuevo iPhone Pues mucha gente hizo videos relacionados con esto ¿Por qué? Porque deja muchas vistas Y así como el iPhone podemos poner ejemplos de tutoriales De unboxing, de como funciona una aplicación O sea, mil cosas Ese tipo de contenido es el que les puede ayudar a ustedes A generar vistas de momento, ¿no? Si ustedes no quieren enfocar su canal En ese tipo de contenido Por lo menos utilicenlo en un inicio Para generar esas 4000 horas Y ya después pueden deshacerse de él Y seguir con el tipo de contenido que ustedes quieran realizar Así fue como yo conseguí esas 4000 horas Pero me faltaba llegar a esos 1000 suscriptores Yo no tenía esos 1000 suscriptores Y fue lo más difícil para mí Para ese tiempo del que yo grabé el video de mi auto Tenía como 250, 300 suscriptores Eran pocos, la verdad Me faltaban muchísimos, ¿no? Y aún así yo seguía haciendo mi tipo de contenido Pero pues no generaba el impacto que yo quería Y bueno, un día me despierto Y me doy cuenta que esta tendencia es una pelea entre youtubers, ¿no? Algo que es muy común Y que se da constantemente en la plataforma Esa controversia se había exatado por un video de una canción Que una youtuber había subido En la que pues tiraba a tierra a otros youtubers, ¿no? Que era muy, muy, muy directo Entonces me di cuenta que mucha gente estaba reaccionando a ese video Y dije, bueno, ¿por qué no hago un video yo reaccionando también? Y veo qué es lo que pasa Entonces hice un video muy rápido Fue un video que grabé en 5 minutos Al cual no le tuve que invertir mucho tiempo de edición Y lo subí Ese video yo lo empecé a compartir en otros canales Donde la gente también reaccionaba Y así fue llegando gente a mi canal Y fue llegando gente a ver mi contenido A suscribirse Y rápidamente conseguí esos 700 suscriptores que yo necesitaba, ¿no? O sea, fue algo muy rápido Y fue lo que me ayudó O sea, aquí lo que yo hice fue aprovechar lo que estaba en tendencia Algo que era un boom en ese momento Porque era chisme Y el chisme viene al final de cuentas, ¿no? Me ayudó a mí a cumplir con esos requisitos que YouTube me pedía Para poder monetizar mi canal Y así fue como lo logré Eso fue lo que yo hice Fue lo que me funcionó Pero hay otras cosas más técnicas Que son importantes considerar Y esos son esos consejos que les quiero dar La primera de ellas tiene que ver con el título del video Es muy importante ponerle a tu video Un título que tenga que ver con Cómo la gente busca ese tipo de contenido Cuando yo hago un video sobre cualquier cosa Por ejemplo, en este caso Mi video anterior sobre mi primer pago de YouTube Yo buscaba primer pago de YouTube Y ahí en el buscador de YouTube Te van a salir cómo la gente suele buscar O cuáles son las búsquedas más relacionadas con eso Tú puedes darle un título semejante a eso a tu video Para que de esa manera sea más probable Que la gente lo pueda encontrar Y por lo tanto lo pueda ver Otro punto importante son las etiquetas Dentro de las configuraciones de un video Cuando tú lo vas a subir Existe algo que se llama etiquetas En estas etiquetas se colocan palabras clave O frases sobre la temática de tu video Que ayudan a que este se relacione con otras búsquedas Y que por lo tanto YouTube lo sugiere Si no tienes ni idea de qué etiquetas poner dentro de tu video Puedes utilizar Tag for YouTube Tag for YouTube es un complemento de Google Chrome Muy fácil de utilizar y de instalar Que te permite saber qué etiquetas colocan otros YouTubers Dentro de sus videos De esta manera si tú subes un video de una temática en específico Puedes buscar otro video con esa temática Y saber qué etiquetas utilizó ese YouTuber Otro factor importante son los hashtags Que puedes incluir sobre el título de tu video Para hacer que si una persona está haciendo una búsqueda Sobre algo en específico Y utilice el hashtag Tu video también puede aparecer Y de esta manera pueda ser visto El siguiente consejo que les puedo dar Son las miniaturas Porque estas captan la atención del espectador Y por lo tanto puede hacer que estos entren a ver nuestros videos Estas tienen que ser muy llamativas y muy claras No tienen que ser legibles O sea no que se miren las letritas así No porque eso no va a servir de nada Y si tienes dudas de cómo hacer tus miniaturas Porque no sabes usar Photoshop O cualquier otro programa en el que se puedan realizar Puedes usar Instagram Stories Yo la verdad es que ahí hago mis miniaturas Es muy sencillo Es muy fácil Puedes poner colores Puedes poner mojis Lo que tú quieras No voy a resaltar lo que quieras Entonces como consejo Pueden usar Instagram Stories Para hacer sus miniaturas Y el último consejo que les puedo dar Es que utilicen las pantallas finales Y las tarjetas dentro de sus videos Estas van a permitir que cuando termine un video Puedas colocar ahí otros de tus videos Para que la gente vaya a verlos O a mitad de tus videos Puedes colocar tarjetas Que te lleven a otros videos tuyos también Y de esta manera generar más vistas Y por lo tanto más tiempo de visualización Y bueno pues antes de irme Quiero recomendarles algunas cuentas de YouTube Que estuve visitando Que me pareció buen contenido Que le están echando ganas Y pues me pareció bien apoyarlos Me hubiera gustado que alguien hubiera hecho algo así Por mi en algún momento también Así que por qué no, ¿no? Voy a estar haciendo esto en mis videos Quiero que conozcan otras cuentas Que vayan Que les regalen su suscripción Que les regalen su like Y pues bueno Eso es todo por el video de hoy Espero que les haya gustado Que les haya servido Así fue mi experiencia Así fue como yo conseguí Esos 4 mil horas de visualización Y esos mil suscriptores Ahí están también algunos consejitos Que les pueden servir Si el video les gustó Den like Comenten aquí abajo Déjenme sus dudas Si tienen alguna duda De igual manera Me pueden escribir por Instagram Aquí están mis redes sociales Para que me sigan Suscríbanse al canal Y nos vemos en el próximo video ¡Adiós!